Buenos días Canche Buenos días Canche Ella está haciendo la comida Ella está haciendo el desayuno para Jucho Tal vez ella va a venir a desayunar Jucho ¿Por qué está triste Canche? Triste por el amor ¿Qué tiene Pecanche? La miró triste, ella va a llorar casi Tal vez por el humo ¿Por qué no? No, porque Jucho no ha venido No ha venido ¿Y tú la prueba está triste? Sí, porque lo amo Pero mire, ella tiene mojada la luz aquí Como que... Alguien mamó No, pues sí, mirá que era mojada aquí ¿Está dando a mamar o no? No, yo tengo hijos pequeños Yo pensé que a la nena La nena tiene 9 años Ya está grande ya ¿Se besan mucho? No entienden que no está No les digo que desde ese día que vino no ha venido ¿Y qué es eso? ¿O sea que han aparecido desde esa vez? No, no ha aparecido saber qué sería ¿Usted sí lo extraña? Sí, porque... Se le nota Se mira que... Está como triste ¿Pero ahorita ya le está preparando el desayuno para él por si bien? No ¿Entonces? Para usted Para mí, para mi hija ¿Y para él? No, pues no ¿Te ves vos querés? No, eso vamos a preguntar ¿Le vas a probar un poco a él? Pues sí, sí Me regalan con mucho gusto ¿Sí? ¿Por qué negárselo? No, ya vean Pero si ese es más rico Trae más vitamina Ah, sí Ah, sí Hay dejado ese morro ¿Qué pucha? Está triste ¿Por qué está triste? ¿Le va a cocinar a Jucho? No No ¿Cómo haces? Jucho desde ese día que vino no ha venido No, hombre Se fue de una vez, ¿sabes? ¿Será que se enojó por el agua? No creo Tal vez porque le tiró el agua ese ese día No, porque le dio la cacheta Porque también le di un poco de comida a ustedes Ah Ah, como comió Elmer, tal vez por eso se puso enojado No creo que con qué ojos la mirará elmer, pues Con los de él, pues Con los ojos de él, pues Con los ojos de él, pues Sí Pues sí, porque no tengo otros ojos Bien, tiene dos para ver No, pero otros ojos O sea, que la ves de diferente forma, pues Ah, ahí cambia la cosa ¿En qué manera la miras? Le hace ojitos ¿Y vos no has visto a...? Él es su cuñado, va ¿Vos lo has visto? Mira, Willemí, me pregunté nada Porque yo ni ganando estoy Para que me estén preguntando ¿Por qué? Pero Willemí, tiene que saber por las manos también Pero a mí me gusta andar ahí chingando Y mira lo que me da risa a mí este güey No se vea que Jucho vino a mamar porque no tiene mojadas Sí Lo que dice elmer Mira Por él está preguntando si le está dando de mamar Sí, está dando de mamar él No Se puso celoso porque el elmer como la abraza Yo digo que más por él Sí, porque el elmer es de por sí El que pague el problema Si le toca la chicha No, pero no la ha besado a veces ¿Quién yo? ¿Quién yo? Ah, pero solamente Canche Puede saber que... ¿Cuándo? Cuando la besé allá Allá cuando... Cuando le tiró el... El zapato usted Cuando le tiró el zapato Yo estoy triste por Jucho Como... ¿Usted por qué? Sale uno y viene otro Ah, la canche Pues sí, sale uno y entra otro Y ahí, ahí ¿Qué le está queriendo decir ahí? Si, sale uno y puede entrar otro Ajá ¿Pero será que Jucho No la valora? ¿Se juega solo así? ¿O qué Pucho? Mire Canche Yo tanto le decía Que a veces Canche Cuando yo veníamos aquí Yo por eso le decía Canche, abre los ojos Abre los ojos Mire Jucho Por eso usted dice Que nunca le ha venido a dejar gastos Ni... O dinero a como Puchica sea Pero... Dándole la otra casera está Por eso usted dice Ay, no tengo para comer Si, él me perdió A él, lo amo Y lo amo Y entonces lo quiere así Que le esté bien Que le esté... A usted no le cree nada Y como nomás Si, créeme Si yo le estoy diciendo la verdad Canche Pero me duele A usted no le trae por la otra Así que es bien Que se lo está Me duele porque él no ha aparecido Ella no te cree Porque escucho Vaya, pero le duele porque no ha aparecido O sea que usted lo quiere todavía Si Canche que tal se va con otra Y aunque tenga otra Y así lo quiere Canche Mire Por eso yo le decía Que usted era una mujer tonta Que todo le regala Solo que vino Si él estaba aquí Solo para comer Mientras que tenía otra Ya Cambio, vos sos diferente Yo no le puedo ofrecer Por el momento ahorita Porque ella está dolida Pero ya le dices entender Que le dijiste que entra uno Y... Pues sí Puede venir alguien Si no vengo yo Vengo otro Así puede conseguir Y a vos si te da la oportunidad A mí si no la oportunidad La aprovechas Si chapeas allá atrás Ah, sí Le doy Limpio todo Vaya Vaya ¿Está pegando bloques entonces? Ah, bloques no porque no tenga el material Si no, sí Pero... Bloques sí hay pero no hay Aunque sea con la saliva con usted No, pero si... Si yo logro hacer algo con la cancha Yo le limpio todo Mire, cancha y calidad Lo que no hizo Jucho Descansa usted Jucho es muy huevón también Pero a veces no sé si creer en Alamoro Me duele Me duele Pero si mire Elmer le decía la verdad Porque Jucho Dándole dinero Pero como uno de esas Cuando está enamorado Es más tonto Es más terco Va Yo miro que no agarra fuego Vamos a meter esto No, esa es mi escoba para barrer Ay, yo pensaba No, no Este... No, no lo voy a meter No lo voy a meter Qué cuñado Tú eres su cuñado En vez de traerme una escoba Para barrer ¿Por qué no le dice Jucho Que le compre una, pues? No, porque... Ahí, escúrase Porque yo lo voy a cocinar aquí Mire, le va a comer su comida Lo va a oler Va a cocinar Mira Lo está moviendo Porque no se queme Dice Es que este Elmer Deja lo que... Repasa lo que deja Jucho Ay, ay, ay Elmer Le estás diciendo como sobra Porque repasa Elmer recoge las sobras ¿Ves? No, es así bacán No Dele con la paleta a Elmer A vos Porque lo que estás diciendo No, porque... Ahí está Porque mire, Jucho Solo esperaba la mesa Vos hambre tenés, déjate el pasaje No, yo le voy a ayudar Mira, viste Mira, viste Mira, venía la comida Porque si no la pegaron Mija Ahí está Este hombre se ve Yo puedo hacer, porque... Pude cocinar más que vos Se lo gana Sí La madre es que no puede cocinar Miren Canche, porque te de cuenta a mí ¿Ves? Y de Jucho, pues Canche Canche, pero ella le está poniendo la mano La mano Ay, dejándote Yo estoy poniendo Si ella está triste por Jucho Yo lo que... ¿Cómo vas a consolar? Pues sí, ya que Jucho no está Pues es medivas de menialo Estás ahí, tal vez lo vas... No, como lo voy a quemar ¿Cómo? Mira cómo estaba yo La Canche, mira cómo está contenta Mira Canche En lo que... 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 ¿Qué le voy a decir? O sea que Jucho anda con otra Y mientras aquí... Aprobalo, si ya está Aprobalo, si está bien de sal Ah, si está bueno su comida Rico está Uts Tiene buen sabor Écheme otro poco Porque me dio hambre Ah, si la Canche Puede hablar en lengua No ¿Por qué dijo así entonces la palabra? Porque está bueno Por eso Lleva su plato para que te eche ¿Usted ha tomado? ¿Hm? ¿Usted está tomando Con decepción de Jucho? No ¿Por qué va a tomar? Mira unas coronitas A ver quién se lo viene a tomar No Ah, Jucho Ah, sí Jucho que lo... Sí, Jucho El día que se llevaron la bocina Ajá No, por eso estaba alegando Que... Que quería la bocina Cuando ustedes estaban allá Sí, porque como él le gusta Como a él le gusta andar Tascándose la mierda ahí Anche, pero usted ¿Desde dónde aprendió usted esta comida? ¿Quién no va a hacer eso? No, es que eso no lo... No lo he visto, pues No No, ya lo he visto Eso no va a hacer así Nosotros solo el caldo O así El guisado de la hija No No ¿Nunca lo ha probado? Nunca ¿En serio? ¿Qué le estamos diciendo? Ufff Se pone a sofreer el tomate Y la cebolla Me gustó la comida Y... También ella está bonita Yo no sé Yo... Yo mero que... Ya me cansé también Tanto que... Usted y todos Me dicen que yo soy hueco Que no sé que me gustan los hombres Y a mí me gustan los hombres Ah, no Pues no O sea que solo estaba... Solo la pacaya No, yo no Mientras chineabas a la María Ah, pues sí Yo para mientras que la María Me hiciera casa Como no me hizo casa Me gustan los hombres Pero tal vez sí te gustan ¿Me gusta por qué? ¿Por qué? Vete, ahorita querés demostrar con la cancha Como... Es que pasa que yo lo que quería hacer era... Lo voy a decir en otro video Ah, o sea que hay fuertes aclaraciones Sí Ah Pero que esté la cancha o que no está la cancha No No ¿No tengo que estar yo? Ay, no Que eran secretos tendrás a la tumba No, porque tengo que aclarar muchas cosas ¿Qué cosas? Cosas que tanto me están acusando Dicen que soy yo Y que a mí me gustan los hombres Que usted es hombre Sí es hombre No, pero me gusta No, pero que le gustan los hombres No Que le gusta la pacaya Dicen La cancha lo va a comprobar Eso solo él sabe Porque yo voy a decir sí o no Porque... La cancha lo va a comprobar La cancha usted lo va a comprobar No lo voy a comprobar La cancha pero ya no esté triste por julio Ya la veniste a alegrar Si usted quiere Como hacer algo mejor También Ya que bucha Pero dice que ella ya no se quiere Volverse a enamorar Pues sí pero yo le voy a dar tiempo Pues nada Ajá le vas a dar tiempo Yo le doy tiempo Yo le doy tiempo Yo le doy tiempo Pero yo le doy tiempo cancha Quiero tiempo Va a ir un año Ajá Un año Tal vez me voy a morir mañana Ya no vengo ya Lo que tiene razón Pues sí Mira pues Elmer Vos a alegrarle los días Mira y vas a ver que así Poco a poco Los días y la noche No solo los días Y a quien le va a dar comida Pues si quiere no sirve Oye cancha Nadie solo es Cancha dice Cancha dice Cancha dice Dice la María que Elmer le va a alegrar los días y la noche Si El almuerzo Que piensa usted de eso cancha De que Que puede hacer que si va Posibilidades de que si venga No nunca sabe Tal vez a Elmer le sale más mejor Si Trabajador Pero eso si tienes que Aunque sea que no temas de trabajar Pero tienes que barrer el patio Y hacer cosas no como mucho Tal vez O no se las quiere No no barrer no Porque eso No pero lo puede hacer uno también Si Miren Pe Mientras usted Este haciendo una cosa El puede hacerla Pues si puedo barrer Puedo limpiar Lavar No Pero Debería de barrar Miren Están esos hoyos ahí Porque le pueden entrar Ah vos le vas a componer ahí Ah Miren Cancha No quiere que entren gente Voy a poner una lámina Aunque sea esa viejita Si De verdad Porque ella a veces se mete el perro O puedes comprar solo una también Si Si Porque eso es para su cocina No hay dinero Pero no él metiendo Que dice que la quiere Pues Porque Porque ya la quiero Y no tengo todavía Pues Tengo que demostrar Sí Él se está imaginando el futuro Ajá Ajá Mira a este hombre Le quiere tapar allá Dice Para que no le entren gente Para que no Para que no Para que no le entren otra persona Sí Porque lo querían violar Dijo Con otra Porque según este dice Tiene una foto Tiene unos audios ahí De Mucho con otra Ajá Perdón mía No lo voy a esperar ¿Cómo lo voy a estar esperando? Le envió unos audios Hasta dinero le estaba pidiendo Púrese mi amor Aquí estoy en el cuarto Yo pensé que era usted Pa Ah sí Yo pensé que era usted Por eso yo me imaginé Pero qué Era otra Pero Cancha no se cree No No se trata No se trata Pero cualquier rato Se lo voy a traer Para ver si Las pruebas Las pruebas Pues sí No porque si él se fue con otra ¿Qué voy a hacer yo? Esperar a otro Darle el tiempo O si no aquí estoy yo también Ajá Mira Ya que mucho desperdicio Todo Vos querés aprovechar Yo la voy a valorar Y valorar Ah Pues sí Ya como digo El tiempo lo va a decir El tiempo lo sabrá El tiempo lo sabrá El tiempo lo sabrá Pero para qué Porque no va a decir Si está bueno Pero para qué va a dar tiempo más Y Julio ya se fue ya Se llevó la ropa No mira ese día La ropa Mira ya lo encontramos llorando Que quiere Si quiere que No está llorando Estaba ahí Si quiere volver a otra Pues como él decidió Buscarse otra Pues sí Tal vez por eso mismo Porque tal vez la otra Era mejor que yo O tal vez solo la quería Porque usted le daba comida también Si quiere Si Van a tres tortillas ¿La comer? Sí Va ahí Ahí hay el piso Sí Vamos y Vamos a venir a comer A ver qué vamos Ah Va a comprar la tortilla ¿Vas viendo usted las tortillas? Sí Vamos No No